Bienvenidos a todos gente, hoy les enseñare como pasar de survival a creativo y de creativo a survival Lo que tenemos que hacer es, esperad un momento Y pues bueno gente, lo primero que tenéis que hacer es ir, ponen la T, esta es la tecla T, barra, game mode 1 Como pueden ver, que dice, tu modo de juego se ha cambiado a modo creativo Ya podemos ya explorar todo el Minecraft, hacer lo que queramos Pero si ya están aburridos de creativo, hacen lo mismo Pero ponen, en vez del 1 ponen 0 Tu modo de juego se ha cambiado a modo supervivencia, y así, así es como se hace Y espero que les haya gustado este video, dale like, suscríbete y, adiós